Vale, pero un momento, no llamo todavía a Álex, que hay que pensarlo. Que no, hombre, no. ¿Con qué actitud vamos a ir? De conciliar. Es que tenemos que actuar en Logroño, en diciembre. Pero vale. David, déjame hablar a mí. Claro. No, no, no. ¿Lo solucionamos o no lo solucionamos? No, hable. Vamos a ver, mi duda es, ¿llamamos para seguir preguntando por lo de la física o para resolver el conflicto? No, hombre, eso ya pasó, ya para acercar posturas, para atender puentes con Logroño. Vale, pero entonces una llamada corta. Sobria. Una llamada corta solo a pedirle disculpas si se han enfadado. Y ya el miércoles volvemos a llamar. Corta, go, perdón. Una disculpa corta. ¿Hacemos eso? Bien. Pides disculpas y colgamos. Vale. Para no darle oportunidad de responder porque nos trolea. Vale, vale. Sí, sí, exacto. Que no darle... Vale, pero entonces, pero vamos a ensayarlo entonces. Yo digo, somos de la cadena SER, os queremos pedir disculpas y vosotros decís cada uno una cosa. Bueno, sí, vale, venga. Pero rápida. Pero no quieres decir qué. No, lo que surja. Algo rápido. ¿Y tú con qué acabas? ¡Perdón! Vale. Vale, yo quiero pedir disculpas, tú di lo que quieras y tú perdón. Vale. Vale. Y cuelga, ¿eh, Álex? En cuanto Nacho diga perdón, tú cuelgas. Di perdón, ¿eh? No digas delicioso ni nada. A ver si no me lío. Hola, buenos días. Llamamos de la cadena SER, de la vida moderna. Llamamos simplemente porque el otro día llamamos y parece ser que ha habido cierta tensión con la llamada, cuando era con ánimo de conocimiento sin más. Y entonces llamamos hoy simplemente para pediros disculpas si ha habido algún problema en la corporación municipal. Y ya está, no queríamos nada más. Eso es. Vale. Le paso con la oficina de prensa. No, 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 no. No, 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 no. Que no, que venimos de son de paz. Buenos días. No, no, no. Otra vez, otra vez. La música flipada. Vaya bucle, tío. Esto va a ser imposible. Departamento de disculpas. Vale, pero entonces... Ojalá salga el del otro día. No, no, no. ¿Sabéis lo que es una W? Una W. El perro... Lorenza, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Llevamos de la cadena SER, de la vida moderna. Estuvimos hablando con un compañero vuestro la semana pasada para preguntar por el árbol de Navidad. Hubo una cierta tensión, parece ser, entre nosotros y el ayuntamiento. Y no, para nada. Cuando no era nuestra intención, que solo queríamos saber un dato. Y llamamos hoy simplemente para disculparnos si ha habido un problema interno dentro del pleno del ayuntamiento. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Eso es. Vale, muchas gracias, ¿eh? Vale. ¡Perdona! Eso es. Perfecto. El vino bueno es el de Rivera, ¿eh? Ah, pero que ella aceptó de disculpas. Claro. Pues ya está. Pero... Una vez más la comedia conciliando. Pero qué bonito. Ojo, que ha salido perfecto. Perfecto. Ella ha dicho, vale, muchas gracias, un doble perdona y aquí no pasa nada. Pero este ha salido perfecto. De hecho, raro será el día que a partir de hoy no me acerque yo a una persona por la calle y le grite perdona a la calle. ¡Perdona! ¿Eh? ¿Qué me va a decir esa persona? ¡Perdóname, payaso! ¡Payaso! Yo le saco la final que el vino bueno es el de Rivera. Sí, pero ya era fuera de... Vale, vale. Ya era fuera. Pues ya está. Pues yo creo que ya está. Una llamada libre defensa. Pues venga. No, no, ha sido una llamada perfecta. Esto es La Vida Moderna. Muchas gracias por venir. Dale, coqui. Empezamos un día más en las putas, ¿eh? No, no, ha sido una llamada perfecta. ¡SUSCRÍBETE! ¿Qué me va a decir? Gracias.